¡Hey! Buenas, ¿qué tal? Viene nuestro capítulo de Brick Ricks, aquí jugando con vicio. Y en este vídeo nos vamos al mapa de la pista de drags, donde probaremos nuevos vehículos basados de la workshop. Y bueno, te voy a decir que el vídeo anterior ha ido bastante bien. No se ha cumplido todo lo que pedí, por lo menos a la hora que estoy grabando esto. Sí que habéis sobrepasado casi un por tres lo que son los likes. Pero en las visualizaciones aún quedan, creo que 380 visualizaciones para llegar a los 5.000. No creo que llegue en tres horitas y tal. Pero bueno, lo compres en los likes. Y nada, acordaros de que si queréis otro vídeo de Brick Ricks, más o menos tenemos que llegar a las mismas visualizaciones y a los mismos likes. Con pasar de 500 yo creo que sí, aunque también depende de si vicio y yo podemos quedar para grabar. No tengo más grabado de Brick Ricks, así que mañana seguramente no subiré de Brick Ricks, subiré otra cosa. Igual para el viernes, sábado o domingo traigo otro vídeo. Así que nada, acordaros de dejar un buen ligazo, compartir el vídeo con vuestros amigos. También comentar que parece que sí que se nota que YouTube hace llegar este vídeo a más gente. Y nada, no digo nada más. Espero que os guste y os dejo con el vídeo. Mírame la cara. Mira cómo el serrero va a petar. ¿Ha salido? Tomas el tren con metanfetamina. ¿Nos sale este vehículo? Tardará en cargar. Tendrá que descargar. Ah, sí, ya está. ¡Oh! Bueno, ¿cómo se llama? ¿Champion? Este lo tenemos descargado nosotros. O con lo menos yo. Sí, te lo dejo, mira. Ya está. Mira, ¿has visto la cara de Tomas el tren? Sí, sí, sí. El chuchu este, el juego que va a salir, ¿sabes? Chuchu. Es muy buena pinta, ¿eh? Venga, carrera, carrera, carrera. Venga, 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 venga. Jovenito has esperado, ¿eh? Venga. ¡Noooo! Tres, dos, uno, acelera. Me voy, me voy, me voy, me voy. Oh, 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 aguanto, no aguanto. ¡Aguanto la persona! ¡Bueno! Veo, mira, veo, veo... Veo el increíble NEP desde aquí Yo no voy a pasar de 200 millas por hora, por ejemplo 300 Un momento Ah, no, que voy de copiloto Digo, ¿por qué se mueve solo? Voy de copiloto ¿En serio? ¡Jógete! He bajado como si nada, chaval Me he quedado con la cabina Me he quedado con la cabina Me he quedado con el vehículo Venga, va, duele la muerte Pero los monigotes se atraviesan, ¿eh? O se ve que se va muy rápido Me he empezado casi como a volar Soy de titanio ¡Ahí va! Ah, ahora sí que me he roto ¡Ahí va! ¡Mira tu derecha! ¡Mira tu derecha! ¡Au! Estoy bajo el lado Estoy bajo Sí, estoy bajo ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! Alcanzando, alcanzando El punto de no retorno ¡No! ¡Putos bichos de mierda! ¡Pero yo los atravieso! A mí no me hacen nada ¡Aaah! Yo he saltado como la mierda Voy a chaval Hostia, hostia Me choqué Yo no Yo los atravieso O igual si voy muy bien Yo los atravieso ¿No? A algunos sí que los atravieso A todos, ¿no? No me han atravesado como si nada ¡Fraun! ¡Frene, frene, frene! ¡Uy, no! ¡Taraa! 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 ¡Ay! Está en pata contra mí Sí que puede ser Bastante fácil, por cierto Pero si estoy aquí ¡Está matando! ¡Está matando a otra a mí! ¿Pero qué? ¿Eres inmortal? No Apretó el backspace ¡Ah! ¡Caste de momento! A ver Vamos a la O ¡Mira lo que tengo! ¡Mira lo que tengo! Por lo que no me deja Oye, este va bastante bien, ¿eh? ¿Cuál es? No, no me acuerdo Como se llama Uy, aquí ha apetado Pero va bastante bien Al principio Vamos a ver Si lo hacemos así ¡Uno! ¡Ya! ¡Maldita sea! ¡No! ¡Ahí las piezas! ¿Que has parado de ahí Para que te dé por detrás? No, yo no he visto Que me hayas dado, ¿eh? ¿Qué joder? Me he estampado Te he reventado Bueno, te he reventado Me he reventado No sé tú Pero yo me he reventado Vale, ya sé por qué tenía tantas piezas Nada, nada Vale Nada Venga Tres Dos Uno Bueno Voy a mil cien por hora Yo quiero ese también ¿Cómo has llegado? Ah, ¿sí? Sí, bueno Es ese Pero luego no se ve todo lo que tiene ahí ¿Qué puede salir mal? Lo que me gustaría Es ponerlo recto hacia el sitio ¿Sabes? Ya, yo no sé si voy recto del todo ¿Eso va bien? Gira o algo Gira Venga Cuando digas Ya No puedo No puedo Te veo Te veo tomado por culo, tío Me cago en la hostia Te he visto ahí salir volando El Among Oeste es imposible de controlar Tú mira Tú mira Mírame Tienes que iré con las ruedas de atrás ¿Qué es eso? No sé Es un tipo de coches ahí súper coloridos Este es un The Baxter, no sé La Barbie Dragster Venga, va Una carrera Así, así Bueno, hostia Me lo voy a dar yo con esto Anda, que cojones ¿Qué hace las ruedas? ¿Te haces las ruedas? Sí Se me acaba de dar cuenta Y se supone que eso es para girar con un Dragster, ¿sabes? 3, 2, 1 ¡Oh! Uy, pero no le ha chuscado mal el tuco ¡Hasta luego, pringo! Tremenda velocidad 200 por hora Tampoco voy tan rápido, ¿eh? 2, 80 No se ve ¡Hoy, hoy, 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 hoy ¡Ah! Me dio Eh, llegó al final, llegó al final Me estampo contra la... Ah Yo no Ah He llegado Yo casi, pero no ¿Ves? Bueno, pero me voy a dejar un poco Para que veas como flota todo ¿Me ves? A ver Me ves aquí, ¿no? ¡Aaah! ¿Espawneas en mí? ¿Qué haces Spawneas? Es la nave de Subnautica ¿La Aurora? Sí, sí, sí ¿Sabes o qué? Nada más Bueno Qué bestia Se te abre el mapa Sí A tamaño real Que no es más guapa Este Star Wars y todo, tío ¿Quién me ha diseñado este vehículo? No, se me ha caído Este no gira ¿Quién ha hecho este vehículo? Mira, mira, mira tu izquierda TIE Fighter ¡Ué! ¡Hostias! ¡Hostia, cómo va! Hace izquierda y a la derecha no va bien Pero mira cómo gira Un llave, chaval ¿Qué? ¿Y ahora qué? ¡Ven a mí! No sé ni dónde Es que ¿Sabes qué pasa? Que cuando disparas La cámara se va A la bala Sí, que ha muerto Sí, el monumento a Washington Esto que parece un personaje del Ku Klux Klan ¡Ué! Mira qué pequeñico eres ¡Ja! No fes contra mí ¡Vas a hallar, Washington! ¡Pringa! ¡Coño! ¡Ah, espérate! ¿Tengo cohetes? Sí, en la parte de abajo Bueno, aquí está ¡Ahora, ahora! ¡Madre mía! ¡El girodron! ¿Y esto? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Mira quién es este! ¿Quién? ¿Qué? Es Wally No, la otra La... Eva Pero no sé qué puedo hacer con esto Estoy tirado Pero no puedo hacer nada ¡Ah, lo puedo coger! Mira ¿What? ¿Qué despacio vas? Sí, es como muy raro Sí, pero mola, ¿no? Vas ahí como... ¡Ay! ¡Ay! He rebotado ahí como si nada ¿Qué mierda de vehículos es este? Se ve un lápiz Se ve un lápiz o un rotulador ¡Una de onda! ¡Untra de onda! ¡Untra de onda! El bicho ese se queda flotando Yo no sé qué mierda es esa Es la tostadora mágica ¡Súbete, súbete, súbete ahí! ¡Súbete ahí, súbete ahí! Venga, pues ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡No! ¿Qué me vas a llevar? No, no, sí, sí que me llevo Hostia, vamos a hacer lo mismo Pero con un coche súper tocho Espera, ¿qué es esto, tío? He visto otra cosa aquí Interesante ¿Hay alguno que tenga dos? Mira, este tiene dos Este tiene dos ¡Qué guapo, tío! ¡Ahí va! ¡Bueno! Desafoneado ¡Oye, oye! ¡Mírame, mírame, mírame, mírame! Te veo ¿Ah? ¿En qué es Pac? ¡Superman! Mira ¡Qué vergüenza! Depende de donde pongan los brazos, ¿sabes? Pues se va hacia delante o hacia delante ¡Voltereta! ¡Ah! Está guay, tío Luego, el botón izquierdo Está complicado de manejar, sí Mira qué equilibrio, chaval Ah, vale ¿Saca a Saturno, entonces? Saca a Saturno, pero sácalo lejos, ¿no? Saturno White hole ¿Qué cobras? Agujero blanco A ver Blanqueamiento de ano ¡Hostia! ¡Bueno! Bueno, ahí vienes el White hole ¡No! ¡Vamos! ¿Por qué ha caído todo? Se ha caído, tío Tordiendo, tío Esto lo puedo arreglar Esto lo puedo Lo puedo arreglar Bueno, el este está Era este, ¿no? Ya el agujero blanco Bueno, ya, ahí estamos Vale, ahí ya lo veo todo Venga, vas 3, 2, 1 ¡Me he desintegrado, ¿sabes? ¿El agujero blanco? Ah, es que he arrancado en la pieza de la grúa Donde estaba enganchado el agujero blanco ¿Me he desintegrado? Hostia, no estará ese edificio ¿Qué tal? Están cayendo, están cayendo mesas Yo no veo nada Sí, sí, ahí sí, así todo Enganchalo, enganchalo, enganchalo Enganchalo, enganchalo Ahí yo voy Con dos cohetes de estos, uno en cada lado Y otro, ¿sabes? Espera un momento, spawneo ¡No! Porque se ha girado, tío El agujero blanco ha petado El agujero blanco no está trayendo algo, tío ¿Te has fijado que el agujero blanco dentro Tiene como un núcleo raro? Sí Hostia, la diferencia Voy a limpiar esto un poco ¡Uno! ¿Qué ha pasado? Se lo ha llevado al edificio Se lo ha llevado, pero casi lo saca A su planeta A ti ya te he perdido de vista Pero el edificio, madre mía, chaval Yo he vuelto Ya estoy aquí Mira, ¿ves el edificio cayendo por el fondo? Sí, sí, sí Lo que necesitamos aquí es esto Mira, mira ¿Sabes? Y entonces Ah, ¿qué coño? Saturno Bueno, pone mini Saturno Hombre, si no será tamaño natural ¿Qué le ha pasado? ¿Qué ha pasado? Nada, nada ¡Ay, Dios! ¡No, Saturno! ¡No! Pues bueno, los cohetes están bien Pero ahora tengo que rehacer el... Casi Bueno, Saturno está Eso está bien Venga ¿Qué? ¿Por qué ha salido el lado de...? ¿Qué se ha roto? Todo Ah, se ha roto Saturno Es verdad Está pasando No ¿Eso es un ovni? ¡Jones! ¿Qué mierda es esa? ¿Eso expositorio gigante? What the fuck? Luego está esto que me raya mucho No sé lo que... Pero voy a tocarlo A ver Hola Vas a morir Hola ¿Qué cojones? ¿Pero qué? Hostia ¿Qué es eso? Que se me cae encima ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama? Una nave ¿Qué está flotando? ¿Qué coño pasa aquí? No tiene ni sonido, ¿sabes? Ya me muerdo Ha saltado las cosas Estas por ahí Mole mía Mira ¿Esto cómo se llama? El cabinet del Halo Recon Cruiser ¿Qué cojones? ¡Mírame! ¿Lo has visto? ¿Es una lata de judías? Sí Con tomate Ayer me ha catapultado o algo Te catapulto What? ¿Ves esto? What? Hostia Ha venido la cara Me ha asustado y todo ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿No lo has visto? ¿No? Espera Tengo que cuidar ¿Me ves? Sí Vale No quites la mirada de mí Mira Es que te cagas No sé qué coño es Pero vuela un huevo Mira, te lo he dejado ahí ¿Pero qué es eso? ¿Los pragmáticos voladores? No lo sé ¿Alta botones mutuos? Súbete, súbete Apretas el A la primera vez Y luego W Y el botón izquierdo Y flipas O sea Se va a tomar por el culo Loco Me hallo Mira, mira, mira ¿Eso qué es? Mira, mira, mira Es un cochecito Esto es de niño ¿No? Pero tiene cara y todo Tiene cara y todo ¿Es Tomasito el trenesito? Sí Apretas el botón izquierdo Y explota Tiene el botón de autodestrucción Venga Tres Dos Uno ¿Qué? Qué bien gira Qué bien gira este coche Me ha estampado A ver, sí Pero gira de puta madre O sea, ponte al inicio y ponte de cara Eh, vale, espera un momento que me ponga aquí Eso sí, el nivel de giro es lamentable Madre mía Madre mía Esto pasa ¿Has pasado? Es que he estado por fuera Ah Hostia Es que gira como cámara rápida Mira, 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 mira Mira, 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 mira Es solo chocar Es solo chocar y explotar Está diseñado para morir Venga, preparado Tres Dos Uno Wow, me ha costado ahí Ay, 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 amor Es que Hacemos moscas o algo así Es que debe de tener un cubete hacia abajo Porque he ido como pegadísimo al suelo Cuando he saltado He ganado Estoy arriba volando A ver, un momento, señor No se mueva Mira, tengo un gacho en la cara Gracias Pero por qué Lo tengo enganchado Lo tengo enganchado en la cara Seguía dando vueltas eso ahí No, pero ¿qué haces? Pero el problema es que te se acerca mucho Dale así, a ver dónde vas No, no, tú dale ahora a ver dónde vas Se ha quedado aquí el asiento Este Vale, dale, dale Que me lo llevo, vete, me lo llevo Sí que me lo llevas, ¿eh? Eso, pero un momento Mira, saca otra vez el pepino Ahí va A ver, respawnear aquí un momento ¿Qué coño estoy? No, no sé ¿No estaba yo dentro del cohete? ¿Qué está cayendo? ¿Está cayendo justo encima mío? Eh No No, sí, sí, está por aquí Está entre tú y yo En el mapa lo pone The Pencil Rocket Pero a 400.000 metros de altura No, no le da mucho, ¿eh? ¡Ay, wow! No tan lejos, no tan lejos No, no Estaba mirando el mapa y he muerto Vale, 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 ¿qué tal? Estás atrás, estás atrás Era como una jabalina, ¿sabes? Estás atrás, chaval, ha molado un huevo eso Echa pa' atrás, echa pa' atrás un poco ¡No, me he equivocado, otón! Ahí He salido He salido Me cago en la puta Vale, vale, vale Bueno, yo he volado un poco Pero lo he caído encima del edificio Ahí está mi cochito Vale Voy a mil metros arriba, ¿sabes? Cayendo No, no sé lo que veas Enganchado el Rocket ¿Qué es? Es por control remoto El dildo volador A ver, funciona ¡El boss! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se ha ido, se ha ido a China ¿Qué pasa? ¡Fenomenal! ¡Fenomenal! Tres, dos, uno Ya A mí se me ha quedado hacia abajo ¿En serio? ¿En serio? ¡Ahora, hola! Dale, dale, dale Yo estoy girando ¿Se ha gastado combustible? ¿En serio? Vale, vamos a dejar por aquí lo que es este vídeo Con explosiones y demás Con explosiones y demás Como siempre Espero que os haya gustado este vídeo Y así dejar un buen licazo Con todo que os haya parecido Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego! ¡Gracias!